¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy al alcance de la gente! ¡Dale, dale, vos! ¡Ascantar la gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Volante, volante! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, beso, beso... ¡Bien, beso! ¡Mino! A mí también. ¡Ah, güey! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¿Tiene una cacerina aquí? ¿Pero no es vidrio o no se ve? Sí, C-H-I-H, sí, 4x4 Ahorita en la noche empiezas a subirlo, ya para mañana están... ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver si, por Team Marilama ya ve esta! ¡Vamos, presidente! ¡Fijate, para ver si! ¡Vamos, ahí, güey, sí, que me hay! ¡Vamos, ahí, güey! ¡Vamos, ahí, güey! ¡Vamos, ahí, güey! ¡Vamos, ahí, güey! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí, güey! ¡Vamos! ¡Badá, no, no, no! ¡Copi, copi, copi! No, el segundo avión es la que se encuentra no santo. ¡Copi! ¡Ahí a sí, pura dirección! ¡Pura dirección, Re! ¡Pura dirección! ¿Por qué? Bien, comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.